John Barbundis Venía leyendo las últimas páginas mientras se aproximaba a la estación de tren. Fascinación absoluta por la plaga de la langosta. Extraordinario, pensó, cómo a alguien se le pudo ocurrir un mundo así de alternativo pero tan creíble. Al llegar a la estación, levantó la vista pues le encantaba mirar la cúpula. Vio los símbolos nazis y los uniformados. Se espantó por todas las manos derechas en alto. Se abrió paso a los codazos a diestra y siniestra y se bajó del colectivo. Corrió aterrada hasta que la camioneta la atropelló y quedó tendida. La ambulancia llegó enseguida pues estaba en la misma esquina. Cuando recuperó la conciencia, notó que un paramédico de cara familiar pero extraña ya le había colocado un cuello. Tenía en una mano el libro que venía leyendo en el micro. Ella señaló hacia la estación, hacia la doble fila de brazos en alto. Entiendo, le dijo él mientras miraba la tapa. Pero no te asustes tanto, están filmando una película con Brad Pitt, por eso los símbolos nazis. Ella señaló otra vez hacia arriba. Te molesta el sol, ¿verdad? Él sostuvo el libro en lo alto con una mano para que le proyectara sombra. Con las otras dos le acomodó la tabla espinal. Gracias por ver el video.